Ve, ve La casi salto ¿Qué? No, es que no quiero salir en el tele Ay, qué gilada Hablas bien, vos Ya comí, así como vio a tu papá Ya comí, ya bebí Ya no me siento bien aquí Ay, qué gilada ¿Y vos? ¿Vos gilada, vos? ¿Qué? ¿Gilada? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?